Bueno, las panorámicas de hoy jueves 26 de mayo de 2022, con los farallones de Antejo de Cali cubiertos por la neblina, con amenaza de lluvia, a estas horas del día de hoy, jueves 26 de mayo de 2022. Así está la Comuna 20, hoy jueves 26 de mayo de 2022, con una temperatura de 22 grados centígrados, esta es la montaña mágica de Siloel.